En un partido con muchas limitaciones técnicas, indudablemente, pero que se puso o se hizo muy emotivo al final del partido por el ímpetu de Garcilaso, desordenados por cierto, pero con mucho ímpetu, con mucho amor propio de querer ir a empatar el partido. Y por el lado de Intigás tuvo dos, tres posibilidades claras, pero que no las supo concretar. Por eso es que se hace emotivo. Este es el primer gol de Orejuela. Así es. Es el primer gol de Orejuela. Mira la pelota, qué alta va, qué parábola que hace. Y Orejuela gana. Prácticamente sorprende empezando el segundo tiempo con el 2-0 de parte de Intigás, ¿no? Que aquí está. Encuentra muy bien con la... Exacto. Manda a complicar ahí. Uno contra uno y se la gana a Oliveira. Exacto. Y después de esto yo pensaba que este equipo de Intigás iba a manejar el partido, pero no tiene gente como para manejar el partido. No tiene gente como para tener el balón y poder llevar agua para su molino, ¿no? Y ahí es donde Garcilaso convierte este golazo, este golazo de este muchacho López, que luego salió y ingresó... Ramúa. Ramúa, claro. Y acá tiene una clara... O corto. ...Carlos Orejuela ante las constantes fallas de la defensa. Acá otra de Ray Gómez. Otro remate de Ray Gómez. Este es Gómez. Este es Gómez. López es el de Garcilaso, el de golazo. Claro, Ray Gómez, sí. Acá tiene esta. Esta es la de Ramúa, que sale muy cerca. Ya el partido ahí ya se hizo de ida y vuelta, muy abierto, insisto, con mucho desorden, pero este tipo de jugadas lo hizo emotivo, ¿no? Alguien, nada, no. 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 No.